Urabá, una región dinámica y estratégica por sus proyectos portuarios en la que puedes encontrar una gran biodiversidad y también enormes desafíos como el llevar agua a través de un innovador sistema de acueducto aéreo. Muy emocionante abrir que inmediatamente le llega uno el agua, no, eso es increíble. Además, llevamos el gas a la ruralidad de Carepa. Nosotros llegamos a cocinar con leña y ya imagínese uno con un gas natural, ¿quién no está feliz? Pues va cambiando la forma de vida. También contribuimos a la conservación de cerca de 1.200 hectáreas de bosques con el programa Banco 2. Así le apostamos al desarrollo de Urabá, porque trabajando con la gente y sus territorios, seguimos construyendo historias de progreso. Somos Grupo EPM.